He visto la prensa de hoy, está tan llena de noticias, que hoy la verdad, por un lado están las elecciones en Argentina, las elecciones en Guatemala, que vamos a aprovechar para poner en ridículo a esas palabras insolentes y tontas y catetas, pero yo no me importa decirlo, de un comentario de ayer que dice que le importa muy poco conocer la constitución del Salvador, que eso no le interesa. Bueno, pues si no le interesa, es un pobre ignorante, porque el Salvador, junto con Guatemala y Honduras, constituye el triángulo del norte de América Central, que Estados Unidos está utilizando ya, con planes concretos de intervención en esos tres países, para contener la influencia de China en América Latina. Eres tan ignorante, que dice a mí que me importa, como si una constitución del Salvador pudiera creer que refleja ni la vida, no, no, si eso es, hay que conocer el juego de las potencias mundiales en una época donde todo está globalizado.